Buenas, que tal a todos, yo soy Cross y hoy estamos en Last Day. Bueno chicos, estaba para grabar el video y me di cuenta que hay un ataque zombie en progreso en mi casa. Bueno, les quería comentar dos cosas antes de ir a lo que es el video de hoy, que voy a ir a la zona de piedra caliza nivel 3, o sea amenaza 3, amenaza roja, a ver si consigo armas de fuego o armas, ropa, etc. Para poder armarme e ir de nuevo al búnker, bueno, a pasar el segundo piso y mostrárselos. Bueno, lo que les quería comentar. Primero que nada, estoy armando un video, ya les he dicho en otros videos, que donde voy a responder la gran mayoría de preguntas repetidas con referencia al canal y a los juegos que traigo, me los pueden dejar en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción. Ahí me dejan las preguntas y bueno, si su pregunta aparece varias veces o me hacen la misma pregunta varias personas, la voy a responder en el video. Otra cosa que estaba diciendo, que estaba viendo, yo trato de no mirar videos de last day de otros youtubers, porque quieras o no, tú tomas ideas a veces o se te pega la manera de hablar de otra persona. Entonces trato de evitar mirar videos de cualquier tipo de last day. Pero bien, que mi hermano sí mira videos de last day, mira de otros youtubers además de a mí. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Viva el rey! Sí, así de traicionado me sentí. Bueno, esto que estaba viendo en el buscador, más que nada, ya él me comentaba que cómo abusaban del clickbait y tengan cuidado con los consejos que siguen. No estoy diciendo que sea el único youtuber que trae buen contenido a las days, sé que hay un montón, bueno, debe haber un montón de youtubers que traen, bueno, pero hay otros que abusan mucho de clickbait, por ejemplo, mostrando, diciendo, mato al grande, por ejemplo. Como ejemplo, no sé si se habrán puesto un video así, pero por ejemplo, mato al grande, van a la zona roja, el grande le da dos golpes, y bueno, se mueren y pasan el video recolectando, yo que sé, madera en la zona de la zona nivel 1, en la zona nivel 2 y bueno, te ponen algo gracioso como para extraerte y que vos no te des cuenta que en realidad fuiste a ver un video de una cosa y te mostraron algo totalmente diferente. Bueno, salteando esta introducción larguísima, vamos a lo que es el video de hoy. Solo les quería decir eso, que tomen cuidado con las cosas que miran y a quien siguen, porque pueden ser consejos y trucos que o no están valiosos o son hacks. Recuerden que si usan hacks pueden ser bañados cuando salga la versión oficial del juego. Bueno, vamos a lo que es el video de hoy, y me voy a armar y voy a ir a a matar, bueno, a conseguir armas y ese tipo de cosas, a matar al grande. Bueno, me están atacando los zombies. Acá hay un punto de la guerra importante, ya que hay demasiados zombies. Vamos a darle palo a este nomás, que luego agarro una zona ahorita. Bien, voy a usar lo que son, bueno, la ropa militar que recuperé del búnker. Estas son las cosas que tenía ya. Voy a dejar esto por acá. Vieron que no he jugado nada desde el último video que traje yendo al segundo piso. Si no lo vieron, lo pueden ver. Tal vez lo deje en la descripción. Bueno, el sonido recién está saliendo. Voy a dejar lo que son las piezas por acá. Que vamos a precisar esto cuando llegamos al búnker. Me voy a llevar esto. Y bueno, voy a llevarme... No sé si tengo platos de zanahoria. Después de la última ida al búnker, gasté al menos unos 60 platos de zanahorias. No tengo. Vamos a poner a hacer entonces. Me imagino que aquí algún otro plato perdido va a haber. Bueno, me gustaría llevar más comida. Me voy a llevar tal vez unas dos vendas. Las vendas las dejé por acá, creo. ¿Dónde dejé las vendas? Acá. Esto fue algo que nunca dije en un video. Que se podían dividir los objetos. Bueno, capaz que algunos no lo sabían. Otros sí. Es algo medio fácil de descubrir. Bueno, vamos a hablar acá con nuestro amigo el bonero, el sanador. A veces parece que las piezas acudieron a ti. No sé si vamos por piezas. Parece que si tus enemigos se lanzaran solo contra tus punis. El combate como huevo aumenta. Vamos a comernos este. Salteamos el comercial ahora. Quería comentar un par de cosas que me lo han dicho. Bueno, hay nuevas cosas como que han agregado. Como este puesto de arreglos. Permite recuperar cosas viejas y rotas. No, esto ya estaba. Creo que solo le cambiaron la imagen. Está por acá. Bueno, lo que es el banco del armero. Acá ponemos las pistolas Glocks. Y nos va a dar piezas de armas. Para poder crear esta arma improvisada. Y bueno, han cambiado ciertas cosas. Como por ejemplo, el cofre. Ahora se arma así. Con metal, madera refinada. Así que a los que no tenían muchos cofres les va a costar un poco más. Antes era muy fácil de armar. Hay un montón de cosas que ustedes pueden ir creando. Otra cosa que me han dicho en varios videos. No, con la moto no se puede conseguir. Lo único que se puede conseguir es el AB. El AB no se puede conseguir sin usar hacks. Como se los había dicho. Corren el riesgo de llevar un baneo y no poder jugar la versión oficial. Usando este tipo de cosas. El AB, la pieza que no se puede conseguir es esta. Si ven que algún otro youtuber la tiene. Como tanto como el tanque de la moto o otro tipo de cosas. Es porque creo que las casas de los NPCs están esas piezas. Solo que las paredes nivel 3 las volaríamos con C4. Cosa que no se puede conseguir. Entonces, si con hacks consigues el C4, consigues esas piezas. Bueno, al conseguir las piezas y armar el ATV. Supuestamente podrías salir acá y conseguir madera de roble. Podrías ir a otras zonas. Desbloquear la atalaya y desbloquear otras partes del mapa. Bueno, y eso no se puede hacer porque si tenés el AB completo y armado. Esta zona acá se te va a desbloquear y vas a llegar ahí. Y no vas a poder entrar porque esa zona del mapa no está habilitada. Bueno, sacando ese tipo las dudas y esta introducción larguísima. Vamos a lo que es el video de hoy. Que es conseguir unas piezas y armas. Y bueno, y ropa y etc. Para poder armarnos para el bunk en esta zona. También voy a buscar a ver si hay aluminio. Cosa que apareció nuevo. Que nos va a servir para armar la mesa. Les digo que la mesa es como armar la moto. Armas la mesa y luego tienes que juntar piezas para terminar de armar la mesa. Así que no se emocionen tanto. No creo que la consiga enseguida. La voy a tener que ir trabajando para poder conseguirla. Bueno, esta zona esperemos que no esté el grande. Si no viene el escupidor de exóxicos lo más probable es que esté el grande. Bueno, esta zona tiene un problema. Que es que vienen muchos infectados. Muchos. Pero un montón. Acá creo que hay un... Miren, ya hay un horondo. Vamos a cambiar por esto. Como ven no traje cosas para picar ni nada. Porque vengo solo por... Bueno, piezas y armas. Y la ropa la conseguiramos de... Bueno, acá está el tema. ¿Qué viene ahí? Pupidor tóxico. Bien. Lo más probable es que en esta zona... Me ensucie por... Porque no hay como no ensuciarse. Como ven hay 800.000 escopidores tóxicos. Tendría que venir una ducha... Con una ducha portátil. La última vez acá... Bueno... Conseguí una... Lo que fue una escopeta. Y bueno, la escopeta... La perdí porque vino un NPC con sniper. Y me terminó matando. Bien, acá lo principal que hay que traer es... Un arma rápida para matar los escopidores tóxicos. Y un arma potente para matar... Bueno, criaturas más fuertes. Lo que yo quiero encontrar son las cajas. Y como ven acá no vienen solo escopidores tóxicos. También está la amenaza tóxica... Que son estos horondos... Que pegan bastante más fuerte que los horondos normales. Y te gastan mucho la ropa. Tal vez debería haber traído otra muda de ropa. Porque lo más probable es que esta se me termine rompiendo. Se me terminó de romper el arma. Bueno. ¿Cuántos saltos vas a dar, gordo de mierda? 75 saltos, tío. Lo que sí... 3 escopidores tóxicos. Lo que sí acá no hay... 4. Lo que sí acá en esta zona no hay... Muchos zombies normales. Como ven acá por ejemplo al lado de la caja no hay ni un zombie. Pero bueno. Lo compensan con la cantidad de zombies especiales que hay. Y NPCs bien armados. Bueno, esto es algo que se encuentra seguido acá. Me lo voy a llevar por las dudas. Pero es algo que se encuentra muy seguido en... En esta zona. Que es para armar la antena. La antena todavía no se puede armar. Porque el modo online no está disponible todavía. Me gustaría que pararan de venir... De todo un poco. Vamos a salir del mapa. Porque si no voy a terminar muerto. Ni que sea medio para descubrir que hay una caja allí. Voy a ir por ella ahora. Se vienen muchas cosas juntas acá. Y el tema de que los... Bueno, NPCs sean NPCs... Y no jugadores. Se lo complica más. Porque si fueran jugadores todavía los zombies se distraen. Y le pegan a ellos también. Pero como son NPCs... Y parece que están... Combinados con la máquina para matarte. Viene el NPC a pegarte. Y viene la abominación tóxica a pegarte. Y viene... A pegarte el escupidor tóxico. Y un zombie que dan la vuelta. Y bueno, tengo que salir del mapa. Porque si no me terminan matando. Bueno, hay una caja por acá arriba. Y me va a venir la abominación tóxica enseguida. Y bueno, los escupidores tóxicos también. Si bien que estoy tratando de no esquivar es porque... La verdad es que ya estoy todo sucio y da lo mismo. Bueno, me quedé sin comida. Tengo las vendas nomás. Acá hay que ser rápido. Si vienen por cosas tienen que agarrarlas rápido. Porque si demoran mucho van a seguir apareciendo y seguir apareciendo. Y no les va a dar tiempo de nada. Bueno, porquerías. Nada especial. Espero que el arma no se me termine de romper acá. Porque si no, estaríamos bastante jodidos. Bien. Decime que hay alguna otra caja por el mapa. Porque si no, se va a complicar la cosa. Bueno, encontré un NPC. Bien armado no podríamos ahora. A no ser que venga solo el NPC y no... He venido a esta zona y hay un montón de cajas siempre. Y ahora que estoy grabando no hay una puta caja en todo el mapa. Agarré dos cajas nomás en la inmensidad de mapa. Sé que el juego vio que yo vine sin pico solo por las cajas. Y dijo, bueno, acá no le vamos a poner una caja en todo el puta mapa. Como ven ya limpie prácticamente todo lo que fue los zombies de esta zona. La última vez que vine, bueno, abrí una caja y había una escopeta. Y bueno, y pasó lo que pasó hace un rato. Bueno, se me acaba de romper el pantalón. Así que este soldado nos va a dar la ropa que preciso ahora. Y se me acaba de romper todo. Creo que estoy solo calzado. No, ni calzado estaba. Me voy a llevar el arma, ¿por qué no? Y nos vamos a tomar el agua. Voy a reponer vida acá y voy a borrar esto. Porque las latas actualmente son al pedo. Estaría bueno que, bueno, me dieran algo más. Además de una ropa que ya tenía. Decime que para acá hay más cajas. Si hay zombies es porque por esa zona no pasé. Y si no pasé por esa zona puede haber cajas. Pero por lo visto no. Esta caja fue ya la abrí, ¿no? Supongo. Sí. Total, ya vuelo mal. ¿Por qué no dar una meadita ahí de...? Che, me voy a llevar esto porque la verdad es que... Por lo visto no va a haber más nada importante. Voy a hacer algo súper arriesgado. Voy a salir. Ir a la zona de piedra caliza nivel 2. Y volver a esta zona. Lo más probable es que me maten porque tengo un arma sola. Y bueno. Y... Y bueno. Y necesito un arma más potente para matarlos. Está el comerciante. A lo mejor corto el video por acá. Voy al comerciante y volvemos a esta zona. Enseguida vuelvo. Bueno, ya volví. Tengo lo que... Bueno, agarré en el evento. Les voy a mostrar acá. Agarré este mazo. El mazo con pú o con pinchos. Y bueno, agarré un poco más de ropa. Me creó otro machete. Se preguntarán. ¿Por qué te creaste un machete? Y bueno. ¿Y por qué puedo? Y bueno. Lo del comerciante. Fui al comerciante. Me pidió un pendrive y un reloj de oro. Me salió una M16. La voy a guardar para el bunker. Porque... Se las voy a mostrar al final del video. Pero... Lo voy a guardar para el bunker. Porque no tiene objetivo venir a buscar piezas y armas a estas zonas y arriesgar todo. Para que cuando consiga un arma, traerla y que posiblemente me maten o... Y perderla en esta zona. La voy a gastar en lo que es la... La torreta en el bunker. La primera. Ya saben que ahora no hay una... Che, este gordo me vio no sé cómo. Pero bueno. Les juro, casi me matan por un mensaje que me llega en Face. La burbuja de Chap se trancó y casi me mata el gordo. Me curé cuando tenía unos 30 de vida, más o menos. Las elfas no entienden que cuando uno está jugando no puede responderles. Bien. Lo que quiero encontrar acá es una escopeta. En una de las cajas acá quiero una escopeta. Pero vendas me viene buenísimo. La cinta de Siva estoy medio corta así que me la voy a llevar ya que... El generador del bunker está pidiendo cinta ahora. Otro escopidor tóxico. Bien. Ahora estoy completo. Se me da vuelta la pantalla. No, 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 no. No, estamos para la joda. Bien, nos llevamos la cinta de nuevo. Ahí hay otra caja. Otra caja. Estamos teniendo suerte esta vez. A pesar de que están viniendo unos cuantos infectados, las cajas las estamos encontrando cerca. Bien, quiero algo... Bueno, algo, un arma, un... Yo qué sé, ropa SWAT. Alguna cosa que me sirva. No, esta es porquería. Me voy a llevar la rueda ya que... Con la bajada de nivel perdí todo lo que son las ruedas. Ya veo que estos tipos de abominaciones tóxicas te ven desde lejos. Desde más lejos que los zombies normales. Miren, hasta con el martillo de clavos. Ahora que me doy cuenta, tal vez no debería gastar el martillo de clavos acá. Ya que te sirve para matar a los gigantes frenéticos sin que te golpeen. Vamos a hacer el intento. Aquello debe ser un horondo. Es un horondo. Bien, voy a intentar esquivarlos. Y seguir en la búsqueda de las cajas. Porque si no hay nada ahí, para qué voy a gastar armas y vida matándolos. Si no hay nada en la vuelta. El cuero se me lo llevo. Siempre es importante. En algún momento se me va a terminar. Si se me termina, chau armas. Nos vamos a defender con palos. Y ahí se complica la cosa. Ahora estoy gastando un machete en ciervos, ¿no? Que se mueren con una vara. Ahí, sin camiseta para vos. Bueno, dos escupidores tóxicos. Metemos la de Ronaldinho ahí por el medio. Esquivamos a este. Lo va a matar el otro. Bien. Nos seguimos moviendo porque aunque pare de escupir, posiblemente recarga y nos escupe de nuevo. Bien, acá hay que empezar a venir más escupidores. Lo más probable es que venga un sobreviviente de algún rato. Pero va a venir cuando tenga unos dos escupidores encima. Porque los muy cagones no vienen cuando vos estás solo peleando. Mirá. Lo que acabo de hablar, acaba de pasar. Voy a gastar las vendas. Bien. Mató al sobreviviente primero. Eso es buenísimo. Vamos a ver qué tiene. Vieron, siempre los sobrevivientes en estas zonas tienen cosas buenas. No hay de matar un sobreviviente que tenga cosas inútiles. Bueno. Sé qué más podría agarrar. Creo que de acá nada, porque no venimos por recursos. Así que no voy a agarrar nada. Bueno, me golpeó. No hay manera de agibar. Tampoco soy Cristiano Ronaldo. Y no paran de venir escupidores tóxicos. Como ven, estas zonas se llenan de zombies especiales. Bueno. No creo que haya más cajas. Nos encontramos unas cuatro. Por lo general hay eso. Si encuentro una más, voy a tener suerte. Y bueno, voy a esperar a ver si viene otro sobreviviente con un arma y me mata. Porque es lo que va a pasar. Así que vamos a seguir rondando por acá a ver si encontramos algún otro sobreviviente. Hay buen truco que funcionaba antes, que no sé si seguirá funcionando. Si te parás un rincón del mapa, iban llegando zombies, iban llegando sobrevivientes. O sea, pero tienes que pasar un buen tiempo. Así que recién vino el último sobreviviente. Creo que me voy a ir. Porque en unos 5 o 10 minutos va a venir el próximo. Que tienen un promedio en reaparecer los NPCs. Además que no hay más nada acá que agarrar. A no ser la comida y bueno. La tela que tienen los zombies en el suelo. Y la cuerda. Cosa que actualmente no me sirve para mucho. Vamos a matar a este orondo más por experiencia que por... Y por decir que dejo limpio todo el mapa. Y terminar de gastar mi martillo. ¿Por qué no? Si dije que no lo iba a gastar. Yo me llevo la contra de todo lo que digo. Bueno. Como ven chicos, esta fue la zona de caliza nivel 3. La he limpiado toda. No es nada del otro mundo como el bosque. A no ser que aparezca el grande. Se puede pasar con ropa sencilla. Y bueno. Vieron que traje ropa militar. Tampoco es que sea una ropa muy especial. Un vertedero o una aplastadora anda cerca. Si, lo tengo atrás. Quiero revisar bien a ver si no hay ninguna caja. Porque bueno. Saben que acá una caja. Vieron, acá hay una caja por ejemplo. Vamos a matar estos dos. Una caja puede traer cosas buenísimas. Así que, tipo, hay que revisarse bien todo. Como les decía. Pueden venir con cosas sencillas. Necesitan un arma fuerte. Un arma rápida. Y bueno. Comida para curarse. Eso es lo principal. Acá les va a aparecer de todo. Bueno, vamos a llevar la cinta. Y bueno. Eso ni sé para qué sirve, sinceramente. Depósito de combustible. Enorme depósito de combustible necesario para el vehículo autoterreno. Que creo que ya lo tengo. No vamos a llevar por las dudas. Pero ya lo tengo puesto, creo. Pero bueno. Vámonos. No hay más nada. Ya revisé todo el mapa. Maté a todos los zombies. Me faltaría solo limpiar los recursos. Que venga tal vez algún NPC con sniper y me termine matando. Pero bueno. Vámonos para la casa. Bueno chicos. Este fue el video de hoy. Ya estoy en la casa. Les voy a mostrar acá lo que les dije. Creo que está acá. No. Bueno. Acá está. La M16 que me dio en el comerciante hoy. Bueno chicos. Si les gustó el video. Denle a like. No se olviden que estoy haciendo el video sobre las preguntas. Dejenme las preguntas en los comentarios o en el Twitter. Que siempre dejo en la descripción. Comentenme que les pareció el video. Suscríbanse a mi canal. Tengo un montón de videos así. Y no se olviden lo que les dije al principio del video. Tengan cuidado con los consejos que siguen. Sé que hay muchos youtubers que suben buen contenido de Last Day. Tanto como el mío. Mejor. Pero tengan cuidado porque hay muchos otros que no. Canales con 12.000 hasta 50.000 suscriptores. A veces hacen mal contenido de ciertos juegos. Estando así que estos tipos de canales de 12.000 hasta 50.000 suscriptores. Han venido a mis videos y han dejado comentarios de. Oh yo también subo Last Day. Pásense mi canal. Vengan a mi canal. Traigo buenos videos. Blablabla. Como hacen. Un montón de canales pequeños también. Pero canales más grandes también lo hacen. Así que tengan cuidado a quien siguen. Y a que videos les dan apoyo. Y bueno chicos. Es eso. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.